No toques mi carro. No toques mi carro. No, señora. Señora, cálula. No. Es un maldito maldito. No. Mira mi casa. Ya perdí mi casa. Mi coche. No se lo pueden llevar. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si te lastimas, te lastimas esto. Recuerda, si no lo pueden pagar... No lo deben de comprar. Yeah. ¿El mío o el tuyo? Es el mío. ¿El tuyo? Yo no sé por qué me están llamando. ¿Que te deben dinero? ¿Hola? Sí, esta es Sonia. ¿Sin que le puedo ayudar? Ajá. ¿Este es de dónde? Ok. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu ex extrema? ¿Cómo se llama? ¿Tú me estás dando información de dónde está el carro? Pero ese día recibió una llamada y la llamada era de la cuñada diciéndome que ella estaba en el lugar donde estaba perdiendo era un condo y entonces según ella se estaba divorciando era un divorcio muy problemático el problema es que estaba perdiendo su condo y ya estaba todo sacado todo lo sacó del condo y entonces ella fue para atrás para ir a sacar más cosas que quedaron atrás ¿ok? Pues adivina qué esta señora que se llama María me acaba de llamar diciéndome dónde está un cierto carro que hemos estado buscando ¿Un chico? ¿Es el nombre? Ya llegamos ahí la semana pasada y notamos que todo estaba pero no tenía nada ese townhome se llevaron todo estaba un poquito raro porque no sabía por qué pero hablé con mucha gente y la oficina habló con una familiar o alguien y que lo estábamos buscando que le íbamos a dar un bono si los ayuda ¿es lo que pasó? La cuestión es que ella dice que tenía una situación con ella y ella no le importa nos está dando la información básicamente esta muchacha se va a enojar porque es familiar y pues nos está dando la pues esa que está aquí ¿sabes qué? ¿pero cómo vamos a entrar? ¿por qué no le das una empujadita ahí? a ver al gate a ver si abre porque no tiene ok a ver si abre porque estos son uno de esos portones bien baratitos come over here come over here Sonia ¿qué? de ahí mete la mano ahí ahí ya right there empújalo de ahí debajito así ¿estás seguro que no me están mirando? ¿estás seguro que no me están mirando? ¿por qué? me va a tener problemas ya déjame chequear el ven déjame chequear el ven pues cuando vi el coche ahí pues me sentí bien porque lo estábamos buscando por un tiempo y a veces cuando la gente llama a decir que está ahí llegamos y no está ahí y son y ¿qué está pasando aquí? ¿usted es Cintia? sí ok venimos a reposarle este carro porque tenemos una orden de reposición para este carro no, no es cierto yo estoy limpiando aquí ¿qué le van a hacer a mi coche? este según nosotros esta casa ya se hizo repos... está reposeído ¿estás estujando? sí ok y entonces pues tenemos información de que estabas aquí ¿cómo no se puede llevar a mi coche? no ¿cómo que no? no, no es cierto ¿quién fue? quiero saber quién fue ¿quién fue? un familiar ¿qué familiar? ya sabes quién María eso es todo lo que tengo que decir ¿ok? esta vieja no, no, no no se pueden llevar a mi coche ¿qué te pasa? y ahí estaba sacando sus motetitos del condo la puerta estaba abierta ella no nos dio cuenta que nosotros fuimos ahí abrimos el gate y entonces llegamos ahí pues cuando llegamos olvídate estaba bien enojada este es el problema el problema es este que este carro según ya no se ha pagado en tres meses yo no sé quién le está haciendo pago yo sí lo he pagado ok yo no sé no toquen mi carro señora no toquen mi carro este es el problema el problema es este que este carro según ya no se ha pagado en tres meses yo no sé quién le está haciendo pago yo sí lo he pagado ok no toques mi carro señora no toques mi carro señora cálmese ok no toques mi carro ok déjame decirte si tienes cosas ahí me puedes entregar las llaves sacar tus cosas no 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 se pueden llevar mi coche no te pongas el rinco por favor ok yo sé que quizás estás teniendo muchos problemas hoy ok ya sé toda la historia de esto pero lo siento mi trabajo es este no se lo pueden llevar yo lo pagué además ya sé quién fue muy desgraciado no ya me quitaron mi casa y ahora mi coche no puede ser señora no entiendo yo entiendo pero estoy diciendo que este carro no se ha pagado solo quiere mira es un 2005 ok 2005 y ellos no lo van a estar esperando no es un maldito es un maldito mira mi casa ya perdí mi casa no se lo pueden llevar no se lo pueden llevar todo mi acercado señora por favor mira por favor no vayas a tocar mi casa no señora mira aquí tengo su cartera por favor dame las llaves no yo no te voy a dar las llaves no te las voy a dar porque es mi coche señora ¿sabes qué? mira es más mira voy a hacer tan gentil que te voy a dar te voy a dar su cartera si no me das las llaves me voy a llevar a este carro y tiene a otras cosas no no entiendes que ya perdí mi casa y ahora mi coche no puede ser es un maldito es un desgraciado no lo siento mucho señora no por favor no se puso a llorar se puso un poquito agresiva no tanto pero más era el enojo porque ya estaba perdiendo ya perdió el cando ya a saber qué más está perdiendo ella y entonces ahora tenemos que levantar el carro porque no se ha apagado lo siento mucho tú no toques mi carro tú ya hey hey cuidado señora por favor no le pongas una mano porque sabes que eso no sirve ok ok ya estoy listo ok sabes qué entrega las llaves si no ya estoy listo ya vámonos ya está enganchado entrega las llaves si quieres tu cartera desgraciado no no puede ser no está enojado porque como ya le puse a ir a la casa pues ni modo sí pero mi coche mira regla la situación y te podemos hasta traerle el carro pero sabes qué necesito tus llaves ok pero por qué ok no entiéndame ok déjame decirte tú no quieres perderle el carro verdad ok yo no quiero tener que decir que tuve una batalla aquí levantando tu carro ok si me das las llaves no vamos a tener problema ok no no son los malditos lárguense de mi casa lárguense señora lárguense señora déjame decirte una cosa si yo hago un reporte de que yo tuve problemas aquí no te van a entregar este carro a menos que lo pagues enterito tú tienes los 15 mil dólares que restan para pagarle este carro para sacarlo no ok los tienes sí o no pero lárguense todos de mi casa yo no quiero verlos aquí ok dame las llaves entonces dame las llaves ok es mejor que me las des a las buenas porque a la mano sirve ok por favor dame las llaves por favor señora no quiero por favor lárguense señora ok aquí está pues llévatelo ya gracias pues sí me siento mal que esta mujer estaba llorando porque le quitaron la casa y también le quitamos el coche pero también tienes que pensar que ya que le quitaron la casa no aprendió la primera vez ahora le están quitando el coche ella también tiene una responsabilidad señora llamo a la financiera ok por favor por favor por favor mejor que no ahora tiene que nada más atender la situación del carro eso es lo único que tiene que hacer porque este sí tiene remedio si es que tiene el dinero lo puede conseguir lo puede todavía obtener el condo y todo eso pues ya eso se perdió como todo pero eso no quiere decir que nunca va a conseguir otra vez porque nunca es muy tarde para tener las cosas que uno quiere eso no se puede llevar mi coche señora por favor por favor yo quiero pisar pues son los malditos ¿por qué? ahora que voy a que voy a ir a mi trabajo dime por favor es que voy a ir no pues llegué feliz pero cuando me fui no me fui tan tan feliz pero contento que hice un trabajo bien porque en ese caso el banco creen que ya perdieron el coche porque cuando la casa está vacía y la gente se va uno nunca sabe dónde están así me sentí un poquito pues feliz que hicimos el trabajo me sentí un poquito mal por la señora y sus problemas pero ahí se acaba ahí es todo uy si te estás cambiando entonces no se ve nada de muebles no pues de mi casa y ahora mi coche entonces no sé mi Dios mío pero como se llevaron todos tus muebles se llevaron yo no voy a decir si es un poquito duro porque también no puedo estar llorando tampoco porque mi trabajo no es estar chillando cuando me voy a llevar un carro y alguien me está llorando encima si claro que me mueve un poco cuando la gente se pone a llorar hombre o mujer porque si tengo sentimientos así como se dice que pues tengo un corazón así y pues si pero a veces puedo ver si están mentiendo o llorando si no es un problema que ellos se puso ahí solos sin ponerse a pensar y por eso es como yo le digo a la gente que si ellos saben que no lo pueden pagar que no lo deben de comprar que estamos buscando Sonia estamos buscando estamos buscando un pobrecito 99 soy yo de Tacoma si pues aquí color rojo que dices la calle era que Burbank pues aquí aquí está Burbank ya estamos pues casi ahí estamos en Burbank estamos cerquitas cerquitas de este lugar a mí no me gusta esta área mira hay una broja ahí enfrente la ves que es el domicilio otra vez no creo que aquí 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 mira son los únicos apartamentos en la esquina no creo que que es eso oh my god está parqueadito enfrente de la dirección pero hay una señora ahí y eso averigua a ver si es son las placas son las placas son las placas ok 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 sabes que bájate porque no te vas a poder salir cuando estoy ahí ya pues llegamos y miramos la troquecita así limpiecita ahí al lado de la ventana un ripple fácil ¿no? y tenía su carro su troca parqueada enfrente de su apartamento yo pensaba que eran en el otro lado pero según la puertita que yo menos pensé porque se veía parte de la lavadera donde lava ropa yo no toqué en esa puerta y no tenía ni número ¿qué es este? boludo otro lado ¿qué están haciendo? hey es una posesión hey sonia hey estamos con el banco no te preocupes ok entonces de repente oigo un señor gritando gritando por la ventana ¿qué están haciendo ahí? hey pues apenas lo podía ver en esos casos tenemos que tener mucho cuidado porque no se ve pueden tener una pistola oh no ok está bien señor Enrique ay buenos días venimos a levantar tenemos una una posición para su carro ¿y eso por qué? porque no se ha pagado no ¿ya está pagado? según según la financiera no se ha pagado ¿cómo? lo más que hace una semana según ellos es un mes un mes una semana no importa se tiene que pagar y estás atrasado según ellos como yo digo siempre en las situaciones yo recibo un papel y ese papel dice levanta el carro este es el año esta es la dirección ve a levantar mi carro ok ahí no tiene datos de que ok este que aquí claro que dice ahí cuánto vale el carro o cuánto falta del carro pero ahí no dice creo que el señor lo pagó o creo que el señor está atrasado en cierto no tiene todos esos datos yo no estoy para analizar tampoco porque tampoco estoy para juzgar por cierto nos dieron una orden tenemos que levantar el carro si quieren darme las llaves no 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 ok so que no ay 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 señorcito por favor ya está enganchado ok le traigo las llaves si hombre no cuidado no me toques ok si no toques a mi hermana por favor ok ok ya está enganchada ya está enganchada ya la tenemos sabes que vamos a cablar aquí no porque te vas a lastimar ok no 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 védate señor señor por favor cómo vas a tratar de empujarlo a él no lo vas a poder mudar si puedes con mi hermano cómo vas a poder conmigo come on yo quería pegar las llaves olvídate él dijo no váyanse usted o lo que sea pero yo no le voy a dar nada yo quería las llaves pero él estaba necio no no daba las llaves y no las daba señor qué vas a hacer mira que se atreve a traer un pez qué vas a hacer con el bate ajá qué vas a hacer con el bate ya qué vas a hacer con el bate no yo ya la estaba enganchando la tenía enganchada y estaba discutiendo con Sonia y entonces en ese momento entró en la casa a sacar un bate a sacar un bate por favor por favor qué vas a hacer quiere que llame a la policía para que te arresten no le tengo miedo no le tengo miedo cómo que no le tienes miedo para que traes un bate qué estás haciendo qué estás haciendo qué estás haciendo qué estás haciendo shhh que estás haciendo shhh pues sacó el bate y cuando lo vi se lo quité rápido se lo quité y creo que se lastimó la mano pero nadie te mandó a sacar un bate si te lastimas te lastimas let's go huévate no puedo creerle a esta gente ché no te jodiendo ve que tenia esta cosa era un señor mayor de edad estaba enojado pero inteligente porque no empezó a estar pataleando con el bate tampoco me entiendes yo creo que él sabía su límite de qué hacer me entiendes es un hombre mayor pero sabes que no importa si es joven mayor si te das si alguien así de esa edad te da un cantazo con un bate puede ser grave te pueden matar paz ché no estén jodiendo ve que tenia esta cosa ve que tenia esta cosa es que ahí están los vecinos me van a ver qué pasó señor qué pasó aquí no sé dice que la red banco pues le digo que ya les pagué no sé qué es lo que está pasando pero por qué me están grabando ustedes ustedes no tienen por qué grabarme es prohibido grabarme si no me piden permiso no nada más una pequeña preguntita no pero no pueden grabarme no 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 quiten no quiten no te jodiendo gracias como terminó el report es que la enganchamos y no la llevamos porque el señor olvídate no quería pegar no quería pegar las llaves y el papel y el papel que tienen ellas tienen que darle a uno no me he dado ningún papel ustedes me pueden ayudar en algo nosotros no no pues estamos aquí más que para preguntarle a ustedes y pues que no son de la televisión ustedes pues no pueden ayudarme en algo pues supuestamente ustedes tienen que ayudarle a uno no 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 pues en esta ocasión usted dígame qué fue lo que pasó aquí entonces pues que yo no sé le digo que dice que está repudido porque no pagué no sé bueno pero hice sus pagos o no yo los hice ya los hice hace una semana lo mandé pues el razón que yo puedo estar en todo ayudando a todos a mirar al señor quitándole el bate enganchando el coche pues por eso yo soy el jefe aquí yo tengo muchos años haciendo este trabajo y por eso sé de todo y lo tengo que pensar dos veces ¿por qué quería agredir a esta gente de esa forma? ah porque ¿cómo se pondría a usted que le vengan a levantar su carro? ¿le gustaría? pero no se pone en riesgo usted sí pero uno tiene que hacer lo posible de que no le lleven lo que es de uno pues gracias para allá no ya no ya no ya no ya no estén filmando por favor esta se va para allá y este pero yo quería las llaves pero olvídate eso no se dio por vencido las llaves si quieren arrastren o haz lo que quieran pero vale más que cuando yo la vaya a levantar vale más que esté igualito como se la llevaron hoy es tu cumpleaños ya que se siente de llegar a otro cumpleaños como todos los días otro día otro día que voy a cumplir otro año la primera persona que me dio el abrazo pues mi noviecito a las 12 de la noche primero fue mi novio pero este fue a las 12 de la noche y entonces fue el primero que me llamó en la mañana tempranito con su canción ¿cómo se canta? the happy birthday to you con su estilito con su estilito con su estilito Gracias.